El colibri es uno de los pájaros más fascinantes, hermosos, ligeros y sutiles, pero con nuestra historia. Los mayas la saben y te la van a contar, comencemos. Los mayas más sabios cuentan que los dioses crearon todo en la tierra y a cada animal, a cada planta y a cada piedra le asignaron un trabajo, pero faltaba alguien que llevara los pensamientos y las emociones. Como no tenían ni barro ni maíz para crear a tu animal, agarraron una piedra de jade y la empezaron a tallar. Ahí salió la punta de una flecha, que al soplarla surgió en un colibri. Las alas del colibri son tan delicadas que no estrellan el pétalo de la flor más frágil. Su plumaje es de mil colores, por eso es que los hombres la quieren como adorno. Los dioses al escuchar eso dijeron, si llevamos un colibri en la mano de un hombre o enjaulado serán castigados. Por eso es que el colibri no se ha visto en la mano de un hombre o enjaulado. Y faltaba que los dioses le asignaran el trabajo al colibri y llevar los pensamientos y las emociones. Cuenta que si ves a un colibri que alguien te está llevando buenos pensamientos y emociones o tú puedes llevarle unos pensamientos y emociones. Cuenta que si ves a un colibri que alguien te está llevando los pensamientos y emociones a FREEFRA. Gracias.